Vamos a ver ahora lo que se llaman los elementos interactivos. Veis aquí que tenemos botones, lo que llaman botones. Tenemos un montón. Estos los vamos a usar para enlazar con algún tipo de, por ejemplo, vídeo, enlace, página web. ¿Vale? Luego tenemos estos que están muy bien también para lo que es poner al inicio, al final de un, imaginaos, de una presentación para volver a la principal. Veis que hay un montón. Empezar, por ejemplo, estos de empezar, siguiente, aceptar, son muy cómodos. Y luego de marcadores, redes sociales. Y luego lo que vamos a hacer ahora va a ser utilizar uno de estos números. Por ejemplo, en este caso el uno lo vamos a poner en torno al, veis, vamos a, eso, vamos a hacer un poquito más pequeño y lo vamos a pegar aquí. Lo mismo podríamos utilizar con las demás. En principio lo vamos a poner así para que sea, veis aquí, la primera. Mira, esto tiene una ventaja que cuando lo hemos seleccionado, no sé si habéis dado cuenta, pero aquí arriba ya se nos ha activado toda esta barra y que podemos cambiar el color. Por ejemplo, imaginaos que le podemos poner un color más tipo naranja para contrastar con el, imaginaos, ¿vale? Que queremos poner esa u otra. Hacemos un poquito más pequeña, ¿vale? Y lo pegamos, vale, y lo pegamos ahí. Ahí, perfecto. Bueno, pues, y lo mismo puedes hacer con todas las demás. Esto sería una parte de los elementos interactivos, ¿vale? No sé si lo habéis visto, cuando, cuando le damos, pues, aparecen estos dos botones que van a ser clave para todo lo demás. Vamos, os voy a enseñar una cosa más y luego le damos, que es el área invisible. En el área invisible lo que vamos a hacer es seleccionar esta parte. Vamos a marcar para que luego, sobre todo en los enlaces, cuando queramos marcar un área, cuando pasemos el ratón o, bueno, pues, podamos saltar a una página u otra. Esa es la función de la área invisible porque veis que cada una, por ejemplo, el texto en sí tiene ya el texto incompleto, ¿lo veis? El texto completo tiene sus enlaces y tal, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Bien, vamos a preparar, ya hemos preparado esto, pero esto nos sirve para dar un salto de página. Como queremos, lo que queremos es ir a las energías, ¿no? A las energías, pues, si os dais cuenta, en las páginas hemos puesto esta página que tenéis aquí, ¿vale? Y hay una cosa que no os he comentado, pero que es interesante, que es interesante y es una cosa súper cómoda, que es que no solo viene el número de la página, sino que esto viene con un texto. Es decir, que podríamos poner aquí la introducción o, por ejemplo, índice, ¿veis? Y aquí ya puedo poner energías y yo recomiendo que hagamos lo siguiente, que pongáis, por ejemplo, el número, ¿no? Energías 1, 2, ¿no? O 1, 1, energías, ¿no? Y entonces ya lo vas numerando, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve esto? Sobre todo los elementos interactivos. Bueno, pues le damos y lo que queremos es, ¿veis? En este apartado, cuando le damos, ¿veis? Aparece una cosa súper interesante, que es etiqueta, ventana, ir a página o enlace. Vamos a ir directamente a ir página, ¿vale? ¿Por qué? ¿Veis? Y nos la selecciona. Si tuviéramos más, nos seleccionaría más, ¿vale? Entonces vamos a ir a la página de energía. La hemos marcado y ya está, ¿vale? ¿Por qué es tan interesante esto? Porque en principio, habéis visto que en las presentaciones, en las presentaciones, pues podéis ir avanzando aquí, ¿no? O sea, es decir, que no es que tenga nada en especial, pero cuando tengáis varias páginas, podéis ir directamente a una página. Con lo cual, pues eso que os, de alguna manera os quitáis, ¿vale? Entonces, así creamos los, lo que se llaman los hipervínculos, ¿vale? Esto sería un apartado muy interesante, muy interesante. Bueno, entonces, esto sería como lo más sencillo dentro, dentro de los elementos interactivos, pero podemos hacer más cosas. Entonces, por ejemplo, imaginaros que esta, esta página la vamos a duplicar, ¿veis ahí? Esto es muy parecido a PowerPoint, que podemos duplicar. Y entonces vamos a duplicar esta página, pero esto lo vamos a llamar, imaginaros que lo vamos a llamar energías, ¿no? Porque le vamos a llamar energías, energías y vamos a cambiar esto de aquí y lo vamos a borrar todo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo siguiente. Ahí está, eliminar, perfecto. Bien, vamos ahora a coger un texto o por lo menos poner algunas palabras. En principio le vamos a hipervincular o vamos a intentar jugar con esto. Lo primero, fijaros que interesante. Esto es muy parecido a las animaciones, es casi igual que las animaciones de PowerPoint, que cuando le damos, imaginaros, a un texto, ¿veis? Nos aparecen estas dos cositas. Esto es muy interesante, porque vamos a jugar con esta, que esta es la de las animaciones. Y esto es muy parecido, es casi igual que las animaciones de PowerPoint. Queremos que de entrada, veis que no aparece nada, pero le vamos a dar, por ejemplo, un zoom, ¿vale? Que tenga un zoom. Y luego, por ejemplo, y simplemente lo dejamos ahí, pero podemos darle una salida. Podemos darle una salida, por ejemplo, una salida, por ejemplo, de desaparecer. También puede o desenfocar o bote atrás, ¿veis? O rotar, ¿vale? Y entonces, vamos a ver cómo queda esta animación, ¿veis? A ver, vamos a verla. ¿Veis? Gira y desaparece. Claro, desaparece. Entonces, bueno, imaginaros que no nos interesa. Solo nos interesa que la animación, ¿veis aquí la salida? La salida la vamos a quitar. La salida la vamos a quitar y no vamos a poner ninguna, ¿vale? Ya tenemos una animación. Pero es que además, fijaros qué interesante. No sé si os habéis dado cuenta que he seleccionado lo que es el fondo. Cosas, por ejemplo, curiosas que os pueden pasar, además de las animaciones. De repente, voy y muevo el ratón y me llevo, anda, me he llevado el fondo, ¿vale? Entonces, hay un truquillo, ¿veis? Lo dejamos aquí. Ya he seleccionado el fondo. ¿Veis aquí un candadito? Este es el candadito de bloquear. Le damos a bloquear y ya no nos pasa eso, porque es súper fácil que te pase. Entonces.